Las reuniones con doña Yafit tuvieron que ver con la custodia de sus hijos. Para nada, el PANI no tiene absolutamente ninguna relación con custodias de menores de edad. Gracias. Entonces eso significa que no es cierto que de los 87 mil hubo un caso privilegiado, como si lo ha habido en casos de presunta evasión fiscal, donde Costa Bricense solamente un caso ha tenido el privilegio de las fracciones de oposición de ser defendido acá desde la Asamblea Legislativa. Eso era. Gracias.